Bueno pues no aumentados, seguimos con más corrito para ustedes, con Bafito, ¡a unos viejones! La plebada anda al tiro cuando quiere fotorrear Entre suspiro y suspiro el ánimo no decae Pásenme una cerveza y hasta que nos amanezca Dios solo me dio una vida y la pienso disfrutar La vida es muy cortita para vivirla amarga Por eso mis amigos me la llevo yo en fiesta A mi lado y una dama pa' bailar toda la tanda Por cierto muy bonita mi gusto es muy especial De botas y sombrero y también muy bien fajado El estilo de ranchero yo jamás lo he olvidado En la funda mi pistola y aunque me cuide mi bola No me paso de la raya la quiero pa' perdonar Que me lleve la muerte si tienes cerveza y vino Todo lo que me gusta, todo lo que yo he querido Y si en el cielo no hay fiesta y entonces ¿por qué molestan? Mejor pasen las botellas hasta que nos amanezcan ¡Ahora no salgo por la misma línea viejona para ustedes! ¡Ahora no salgo por la misma línea viejona para ustedes! ¡Ahora no! Yo soy el pobre que gasta dinero No tengo mucho, yo soy muy sincero Pero mis gustos siempre me los doy Yo no aparento, yo soy lo que soy Por el Popeye y Ortiz me ha peído En California, sur, centro, he nacido Tengo amistades y uno que otro enemigo No me detienen, sigo mi camino Sé con quien cuento y quien cuenta conmigo Mi canal gordo lo verán altero Victoria, el Rolex y el Raymond, mi equipo Y el Mocho Torres también muy querido No se confundan ni me subestimen Que yo a nadie me le echo pa' atrás Una experiencia han querido asustarse Y luego, luego se asustan pa' atrás Cuando he peleado también me han noqueado Y no me abierto, me vuelvo a parar Jalo la banda y con contos norteños Quizá por gusto no más va a tomar Cuando me activo con toda mi cleca Junior Barrasa nos viene a cantar En sus canciones que a mí más me llega Tanda tras tanda las han de tocar No aumentamos No aumentamos ¡Eh!